¡Ya estamos de vuelta por aquí! ¡Qué emoción! ¡El pantone del año! Es un pantone muy chantal, lo tengo que decir. Es rosa, pero es un rosa como diferente. De hecho, tengo que aceptar que tuve que irme con mi celular y con el pantone a buscar ti, 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 ti por todo mi closet hasta que diera más o menos con el tono. Así que son looks magenta, ¿eh? Magenta, magenta total. Es este tono como, ¿qué será? Como rosa quemadito, muy parecido al que traigo ahorita, que se ve espectacular en contraste con jeans, con blanco, con negro, con absolutamente todo. ¡Amamos el pantone del 2023 y vamos a verlo ahora! ¡Hablemos del pantone del 2023! ¡Viva magenta! Es un color rosa, pero un poquito más opaco, que se ve increíble en cualquiera de tus prendas o accesorios. En este caso, lo van a ver en prenda y accesorio. ¿Les parece? Vamos a ver diferentes tonalidades base. Muchas veces lo vas a ver como un poquito más apagado o más encendido, pero bueno, esta es la idea. Estos pantalones son de piel sintética en color magenta. Se ven súper cool, me encanta la textura, el corte, son rectos. Encima me quise poner este cuello de tortuga. Me gusta que es amplio, el corte es oversized. Me hace sentir muy cómoda ahora durante el postparto y demás, que apenas estoy regresando poco a poco a mi cuerpo. Entonces, bueno, me gusta usar este tipo de prendas flojitas que me mantienen cómoda. El color es gris para que vean qué bonito se ve el magenta con el gris. Después nos vamos por los zapatos, terminación en punta. Me gustan mucho, están llenos de brillo. Siento que se ven súper, súper coquetos. Tienen tiras también. Vamos a ver los strappy sandals a todo lo que dan. La bolsa también en magenta. Vean como aquí está un poquito más apagado el tono. Se ve súper, súper cool. Es de caucho, es como un material tipo plástico. Y me gusta porque ahora sí que es de batalla. Voy a cerrar con unas arracadas llenas de brillitos muy parecidos a los que vemos en las sandalias, terminando este look con brillo. La siguiente opción me encanta. Me gusta que regresaron las medias de color, que ahora las vemos por todos lados. Vamos a ver magenta en diferentes estilos y tonalidades. Primero, en este saco vestido, que ya saben que soy fan. Se me hace una prenda súper versátil. La usas así como vestido. Si lo abres también podrías llevarlo como blazer. Y se ve espectacular. Aquí vemos detalles en magenta, tanto en los puños como en las bolsas y en la solapa. Se ve espectacular. El material que están viendo es tweed. Generalmente se usa cuando hace frío, pero ahorita están haciendo unos mucho más ligeros para usar también en primavera-verano. Eso me encanta. Va a depender mucho de la tonalidad y el grosor. Lo que vamos a ver también presentes son estos botones muy coquetos llenos de brillo que hacen que se eleve mucho más esta prenda y sea una opción para sacar incluso de noche. Medias. Busqué también algunas que fueran rosas para que resalten con este tono, este pantone del 2023 que es el magenta. Siento que se ven súper coquetas. Uniforman mucho al look. Y las botas van a ser también más o menos en el mismo tono. Son terminación como medio chatita, tacón ancho. Se ven súper súper cool. Ganas unos centímetros, se ves más estilizada. Recuerden que las mujeres con tacón lucen una figura mucho más estilizada. Es una realidad, una mejor postura. Así que si los aguantan, pónganselos. También me gusta que te hace una pierna infinita. Como es el mismo color casi que la media, como que se ven las piernas un poquito más alargadas. Para la gente que es muy bajita puede hacer este truco incluso con negro, tus botines negros y unas medias negras. Y vas a hacer un efecto de pierna alargada. Vamos a cerrar con esta bolsa llena de brillo que me encanta. Es como toda escurrida. Me encanta el estilo que tiene y que también es básica para llevar con todo. Y este match y match con las abacadas que vieron anteriormente. Que me encantan porque son súper versátiles y nunca me aburre usarlas. Y voy a cerrar con esta pieza que la verdad es que me encanta improvisar con prendas de mi armario. Sobre todo que me queden en cada etapa de mi vida. Y este trench coat me fascina porque lo he usado muchas veces abierto y se ve súper cool. Pero ahorita me va a funcionar como un vestido. Literal como única prenda. Está padrísimo. Si se fija en la solapa es ancha. Tiene por ahí un cinto para amarrarte. Es largo, bastante, bastante largo. El corte es midi. El color es magenta. Se ve súper, súper cool. Resalta bien con mi pelo, con mi color de piel. Siento que me fascina. Y me lo quise poner con unas botas. Estas botas tienen textura como si fuera piel de serpiente. Pero obviamente solamente es la textura. Y son terminación en punta con tacón delgado. Muy estilizadas. Y me encanta este acabado como brillosito. Siento que se ven más elegantes. Una bolsa llena de perlas que queda perfecto con el tono aperlado de las botas. Que la verdad me encanta. Es pequeñita. Te cabe lo indispensable. Y me quedo con los mismos aretes. La verdad es que siento que se ven súper coquetos con lo que te pongas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!